Hola, ¿qué tal? Bienvenido otra vez a LauraRivas.com y hoy quiero hablarte de cómo mejorar la rentabilidad de cada uno de tus clientes, es decir, que cada cliente te aporte mucho más dinero. Y la cosa va así, imagínate que tienes un chiringuito de helados en las Ramblas o en cualquier puesto turístico que sea muy popular entre los turistas y que vendes helados a un euro la bola. Puede que tengas muchas ventas, pero cada persona que compra un helado de ti está de paso y lo más probable es que no la vuelvas a ver. Esto es lo contrario a lo que sucede a las compañías de seguros. Pongamos que cada cliente en las compañías de seguros pagan unos 200 euros al mes por un seguro premium de su coche. Esto hace al cabo del año 2.400 euros. Si la media de clientes permanece unos 10 años en la compañía de seguros, esto hace que cada cliente valga 24.000 euros en concepto de pagos de seguros premium en lo que es la relación como cliente con la empresa. Esto es una gran diferencia en lo que se conoce como valor vitalicio del cliente, que es el valor total de un cliente con una empresa a lo largo del tiempo que es cliente de esta empresa. Cuantos más clientes compran de ti y cuanto más tiempo compran a lo largo de más tiempo, mayor es el valor de estos clientes para tu empresa. Una de las razones por las que las suscripciones aportan tanta rentabilidad es porque maximizan de forma natural este valor vitalicio del cliente. En lugar de hacer una sola venta, lo que hacen estas empresas basadas en un método de suscripciones que se centran en aportar valor y también obtener beneficio en una forma expandida a lo largo de un tiempo. Cuanto más tiempo permaneces suscrito a la empresa o al servicio de esta empresa y mayor es el precio que pagan en estas suscripciones, mayor es el valor vitalicio del cliente. Y cuanto más alto es el valor vitalicio de tu cliente, más rentabilidad tiene tu empresa. Y cuanto más rentabilidad aporta tu empresa, evidentemente, mejor atención y mejores servicios puedes ofrecerle a tus clientes. Sí que perder un cliente que no compra uno de tus helados no es gran cosa, pero para una compañía de seguros perder un cliente es un gran tema. Con todo esto y en general es mucho mejor para ti, para la rentabilidad y prosperidad de tu empresa, operar en mercados donde cada cliente tiene un alto valor vitalicio. Cuanto mayor sea este, más cosas podrás hacer para tenerlo contento y más podrás centrarte en servirle bien al cliente. Así que para esta semana tu plan de acción es analizar tu empresa y ver cuántos productos, servicios compra cada cliente, a lo largo de cuánto tiempo y así estarás calculando el valor vitalicio de tus clientes, la media. Al calcular el valor vitalicio de tus clientes te permitirá ver el coste que tiene, el coste de adquisición de los clientes además, pero también te permitirá ver cuáles son aquellas cosas que no te están aportando ninguna rentabilidad, qué debería mejorarse y qué deberías potenciar. Hacer esto te permite ver lo que son los clientes como fuentes de ingresos de por vida o maximizar estas fuentes de ingresos lo máximo posible, pero también y muy importante ver a tus clientes desde la comprensión y las relaciones. Y verás si para concluir que un mayor o más alto valor vitalicio de tus clientes aporta más estabilidad a tu empresa y más rentabilidad. Evidentemente y para alargar lo que es el valor vitalicio del cliente entran muchas estrategias como por ejemplo lo que es el embudo de ventas o el embudo de tus productos, cuál es el producto de entrada, luego cuál sería orgánicamente el siguiente, hasta llegar a un último o más premium producto. Así que ahora es tu turno, a continuación quiero que me cuentes en los comentarios del blog cuál es la media de tiempo que permanecen tus clientes en tu empresa, sea adquiriendo tus productos o adquiriendo tus servicios, y si tienes alguna estrategia montada para que estos productos o servicios vayan encadenándose. Así que ya sabes, si te ha gustado este vídeo, por favor compártelo con tus amigos en las redes sociales, suscríbete a mi canal en YouTube si quieres, y si no estás en mi lista, ven a lahorarribas.com y suscríbete a ella. Nos vemos. Chao.